Esto es Bird Note. En Panamá, las miles de hormigas que marchan en marabunta buscando a sus presas son un espectáculo terrorífico. Conforme las hormigas atraviesan la hojarasca, van alborotando saltamontes, cucarachas, escarabajos y hasta hay lagartos que huyen aterrorizados. Los insectos voladores pueden escapar a la infantería de hormigas, pero no son rivales de las amenazas aéreas de este hormiguero ocelado. Aferrado al delgado tallo de una planta por arriba de la batalla, el hormiguero ocelado de cara azul espera que los insectos voladores abandonen sus escondites y luego los caza en picada. Hay 29 especies de aves que tienen un vínculo tan estrecho con las hormigas que no pueden sobrevivir sin ellas. Todos los días necesitan encontrar una columna de hormigas guerreras para seguirlas. Los hormigueros no son el único grupo de animales que necesitan a las hormigas. Los científicos estiman que unas 300 especies de animales sobreviven tan solo por seguir a la marabunta. Desde unos pequeños ácaros que se le pegan a las hormigas, hasta mariposas que se alimentan del excremento de los hormigueros. Se piensa que es la asociación más grande en el mundo de animales vinculados a una sola especie. La fragmentación de la selva es una enorme amenaza para la marabunta y sus seguidores, que necesitan grandes extensiones de bosque para encontrar suficiente comida. Entérate de cómo puedes apoyar los esfuerzos de conservación en Panamá y más allá en nuestro sitio web, birdnote.org. Soy Lucina Melesio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!